Música Última hora noticias de último momento, Eliazar sale en libertad próximamente. Eliazar Gómez podría celebrar su libertad tras una compensación económica para rezarcir el daño que le ocasionó a su exnovia. Eliazar Gómez y Tefi Varenzuela se reencontraron este viernes en una audiencia para continuar con el proceso legal que la modelo entabló en su contra del actor por agresión. De acuerdo con Irving Torres, defensa del actor, lo que ahora buscan con la peruana es rezarcir el daño. Por tal motivo intentarán llegar a un acuerdo monetario para poner fin a la denuncia y que el artista recupere su libertad en los próximos 15 días. Saldrá Eliazar Gómez, pagará 5 millones de pesos. Presentamos un peritaje por la cuantificación de daños, el cual se le presentó a la señorita Stephanie. Ella se comprometió la siguiente semana a presentar el suyo y sobre eso poder llegar a un acuerdo reparatorio. Únicamente es la reparación del daño. Ahorita estamos llegando al acuerdo para la reparación del daño, la cuantificación, informó el abogado del también cantante en una entrevista que le realizaron al programa Ventaneando, por lo que ya están en negocios para que Eliazar Gómez pueda salir lo más pronto posible del reclusorio, pues ya tienen el dinero que le ofrecerán a Tefi Valenzuela para que le otorgue el perdón y asimismo llegue la verdad a la luz. Asimismo el licenciado confirmó que el lunes o martes de la siguiente semana la cantante dará su respuesta e indicará el monto que ella considera suficiente para reparar las acciones de su famosa expareja. También Irving Torres reveló que el cliente ya se encuentra trabajando en este proceso, por lo que se espera tal vez puedan ofrecerle 5 millones de pesos a Tefi Valenzuela como reparación del daño y lo que le hizo Eliazar Gómez en el restaurante. Como el año pasado nos dimos cuenta de la verdad, el gran actor de Telerrisa había agredido a su novia en un restaurante de la Colonia del Valle y literal también en su departamento quiso acabar con ella. Ahora está en el reclusorio donde tiene que pagar, sin embargo los abogados están haciendo todas las negociaciones, pagarle lo más que se pueda a Tefi Valenzuela para que le otorga el perdón y ya pueda salir Eliazar Gómez y por fin tener su libertad. Asimismo el licenciado confirmó que el lunes o martes de la siguiente semana la cantante dará su respuesta e indicará el monto que ella considera suficiente para reparar las acciones de su famosa expareja. También Irving Torres reveló que su cliente y Valenzuela estuvieron a punto de cruzar palabra, sin embargo la autoridad no se los permitió. Ahora el abogado de Eliazar Gómez está negociando todo para que salga lo más pronto posible su cliente y el actor de Telerrisa, pues su imagen quedó totalmente manchada después de insultar y también agredir a su novia en ese restaurante. Se mostraron varios mensajes, mensajes de voz y por supuesto conversaciones de WhatsApp, donde Eliazar maltrataba a Tefi Valenzuela. Sin embargo se considera que tal vez le puedan pagar 5 millones de pesos para que otorguen el perdón y desarcir el daño. ¿Qué opinas acerca sobre este caso? Eliazar Gómez saldrá en libertad después de haber agredido a su novia. Sin embargo parece que en México estas penas no son tan fuertes, pues casi logra acabar con ella y ya va a salir de prisión. Esto tal vez en Estados Unidos ya era para cadena perpetua. Por favor te invito a que te suscribas, le des manita arriba y nos comentes lo que piensas. Eliazar Gómez estará en libertad próximamente y estaremos al pendiente de lo que suceda con esta tragedia. Suscríbete y comparte. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100 mil suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto. Que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante.